Hola, soy Nieves y hace aproximadamente dos meses me diagnosticaron cáncer de mama. Hice mi primera sesión de quimioterapia, la cual el médico me advirtió que podía tener algunos efectos adversos, como la caída del cabello. Y lamentablemente, no se equivocó, el cabello empezó a caerse cada vez más y por esa razón decidí raparme. Hola, yo soy María del Mar, la hermana mayor de Nieves y como ya se le empezó a caerse del pelo, yo sentí que era una manera de acompañarla en este proceso. Así que hoy nos vamos a rapar juntas. Si tenés que nadar, si tenés que nadar de lejos, si tenés que olvidar, si tenés que olvidar lo viejo. Te esperaré, te esperaré hasta el final, te esperaré como la ausencia espera el mar. Si te duele amar, si te duele amar de lejos, el dolor no es dejar algo nuevo en algo viejo. Llévame, llévame hasta el final, llévame, llévame a donde vas. Y volar, 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 volvamos a encontrarnos. Volar, 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 volvamos a encontrarnos. Te disuelves en soledad, mientras se escapa la vida y yo siento que solo hay que esperar que volvamos a encontrarnos. Te disuelves en soledad, mientras se escapa la vida y yo siento que solo hay que esperar que volvamos a encontrarnos. Te disuelves en soledad, mientras se escapa la vida y yo siento que solo hay que esperar que volvamos a encontrarnos. Cuando volvamos a encontrarnos, cuando volvamos a encontrarnos. Volvamos a encontrarnos, porque queremos encontrarnos, si volvemos a encontrarnos. Volar, 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 volvamos a encontrarnos. Volar, 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 volvamos a encontrarnos. Te disuelves en soledad, mientras se escapa la vida y yo siento que solo hay que esperar que volvamos a encontrarnos. Cuando volvamos a encontrarnos, porque queremos encontrarnos, si volvemos a encontrarnos. Volar, 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 volvamos a encontrarnos. Te disuelves en soledad, mientras se escapa la vida y yo siento que solo hay que esperar que volvamos a encontrarnos. Cuando volvamos a encontrarnos, porque queremos encontrarnos. Si volvemos a 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 encontrarnos. Gracias.